Porque el amor está en todos lados, está dentro, está en todas las ruedas y está abajo Está en el verso de carne que se acaba de jugar El amor está en todos lados Este segmento es un homenaje para todas las parejas conectadas Y adiós nomás que se formaron en el trayecto de la carrera Es un homenaje a las parejas pasadas, presentes, que siguen enficiencias y futuras Porque lejos de ser una tendencia que se revierte Y cada vez vamos a salir más parejas para estar en el canal Y agarramos el comentario, obviamente, en el canal Así que bueno, ahora este segmento es un homenaje a la voz En su forma más elemental, una canción Así que bueno Esta canción es así La vi pasar la natalera La voy a cantar la sumanera Ella es la luz de la mirada Sus piernas cortaban las lenguas del sol Pero eso fue tan suficiente Y sin pensar enfrente me crucé Casi sin vos, vos te lo sientes Y de Caribe el perfume llega Noche en sabor, suburbio y luna Sombras en sombras no se déjame Lejos del dueño de tus ojos, lejos Yo no me explico por qué estás con él Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Aquí, junto a mí Yo caminaba sin cámara lenta Cuando mordí esa rosa a tus pies Y me ignoraste en forma tan violenta Y si me viste fingiste no Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Aquí, aquí, junto a mí Porque hay un corazón que se parte Noches de amor, suburbio y luna Cuando te vas a ninguna parte Sombras en sombras no se déjame Porque hay un corazón que se déjame Porque hay un corazón que se parte Noche en dueño de tus ojos, lejos Cuando te vas a ninguna parte Yo no me explico por qué estás con él Gracias por ver el video